Hola, ¿qué tal? Soy Hatsen, monitor de centros juveniles. Hoy, como cada jueves, te traigo un nuevo vídeo de Notoxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo realizar 4 sencillos ejercicios aeróbicos relacionados con las artes marciales. Como veis, yo hoy me he venido a un parque, donde estoy a la sombra, y corre el aire, entonces se hace fresquito. Es importante que antes de empezar estos ejercicios calentéis. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos! Comenzamos lanzando directo de izquierda y derecha. ¡Vamos, vamos! Son sólo 20. Una vez terminemos, pasamos a hacer 20 rodillas a lo tight. Esas rodillas bien arriba. Muy bien. Volvemos a realizar 20 directos de izquierda y derecha. ¡Vamos, vamos! ¡Con ritmo! A continuación simularemos bloqueos de patadas tight. Para ello, sube tu rodilla lateral, mientras te apoyas en el tronco. Solo son 20. ¡Vamos, vamos! ¡Con ritmo! Para este tercer ejercicio, continuamos con directos de izquierda y derecha. ¡Métele ritmo! ¡Vamos, vamos! A continuación, realizaremos 20 patadas frontales con cada pierna. ¡Sube la rodilla! ¡Vamos, vamos! ¡Genial! Para terminar, realizaremos los últimos 20 directos de derecha e izquierda a un buen ritmo. Una vez que terminemos, realizaremos una patada frontal acompañada de una sentadilla. ¡Vamos, vamos! Solo son 10. ¡Y ya terminamos! Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Para ver más vídeos y más contenidos, recuerda seguir nuestros perfiles de Instagram. CJTALSITIO y CJUNINESMADRID. Importante, ahora, date una vuelta por el parque, estira muy bien, siempre con la mascarilla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.